Deja que la imagen alcance tus oídos ¡Suscríbete al canal! Deja que la imagen alcance tus oídos Radio TV.mx Radio TV.mx presenta Hola, hola, buenas tardes. Bienvenido a Coaching al Desnudo, una emisión más de Coaching al Desnudo, el espacio honesto del coaching. Y aquí estamos de nuevo, de nueva cuenta. Liz, bienvenida. Hola, Julio, bienvenida. Bienvenida. Bienvenido. Ya le cambié el texto al hombre. Ya está cambiando aquí las cosas. Bienvenido, Julio. Este, no, mira, sí, 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 la voz, todo, sí. Sí, sí, perdón, bienvenido, bienvenido, bienvenido. Oye, mira, pues, bueno, bienvenida, bienvenido. Me quedo gracia. Bueno, pues, ya estamos aquí, ¿no?, en el espacio de nuestro coaching. Te agradamos, estamos la bienvenida a ti también. Bienvenida y bienvenido. Bienvenido y bienvenido. Que nos estás viendo desde allá. Todos ustedes, coaches, me dijeron que les mandara un saludo en este programa, en esta emisión. Así que ahí va el saludo para todos los coaches. Saludos, novena generación. Novena generación. Así es, de Master Coaching Integrativo, que están actualmente cursando su, acaban de cursar su segundo módulo este fin de semana. Una, una experiencia bastante, bastante padre. El primero, el segundo, vamos para el tercero, coaches. Ya sabes, lo que sigue es lo que te va a determinar los resultados más adelante. Bienvenidos a la gran familia ICS. Bienvenidos a la gran familia ICS. Te recuerdo en nuestras redes sociales. Coaching al desnudo en Facebook. Twitter sería arroba coaching desnudo. Las tuyas, Liz. Facebook, Liz y Camacho. Y la mía, pues ya sabes, en Julio Álvarez, Master Coaching Integrativo en Facebook. Ay, es cierto, es Liz y Camacho, Master Coaching Integrativa. Sí, es Liz y Camacho, Master Coaching Integrativa. Pues ya estamos aquí, bienvenidos. Y bueno, el tema de hoy, el tema de hoy está interesante. Pues mucho de qué hablar, Liz. Sí, un tema súper interesante. Mucho de qué hablar. Hoy vamos a hablar de algo que se llama limpieza de tu mente, cuerpo y estilo de vida. Y por ahí, por ahí me preguntaba alguien, ¿no? Oye, Julio, ¿cómo vas a hablar de estilo de vida cuando tenemos crisis? Cuando estamos en medio de un país en el que está colapsando. Cuando tenemos violencia, este, subida del dólar, bajo el precio del petróleo. Hace apenas un par de semanas, semana y media, que Brasil se declaró en recesión económica. Hace apenas un mes, mes y medio que se declaró Grecia, pues que no va a pagar la deuda, ¿no? Y qué fuerte. Porque Alemania le dijo, bueno, pues no pagas la deuda, pues te sacamos de la Unión Europea, ¿no? O sea, el mundo, el capitalismo como lo conoces tú, como lo conozco yo, como lo conocemos todos, está colapsando. Antes, recuerda lo que te voy a decir. Y no se necesita ser un genio para darse cuenta de esto. Hay que ver nada más, de manera aislada como está sucediendo, pero hay que ver todas las señales, todo lo que está pasando en todos lados. En poco tiempo, entre el 2018 y 2020-21, va a haber un colapso económico. El sistema capitalista, como lo conocemos actualmente, va a dejar de existir. Y no se requiere ser un experto en ello, ¿eh? Aunque los expertos económicos, los expertos financieros, macroeconómicos a nivel internacional, hablan de esto todo el tiempo. Últimamente se ha vuelto tema, de hecho. Claro. Bueno, contestando tu pregunta, es que el estilo de vida no nada más significa tu estilo de vida a nivel económico. A nivel económico o a nivel social. El estilo de vida engloba todo lo que es como seres integrales, la salud física, la salud mental, la salud emocional, la salud económica, la salud financiera. Somos como seres integrales, estamos hablando de un estilo de vida que es la conjunción de todo esto. Recuerda que somos seis dimensiones. Un factor nada más. Te voy a hablar de los tres triangulitos, nada más ahorita para ir iniciando en este contexto, porque tenemos una invitada, una invitada súper especial que te voy a presentar en un momentito, va a ser unos minutos más. Una invitadaza que nos encanta porque tiene la súper buena vibra, Liz. Sí, sí. Tiene la súper buena y una vida muy bonita, una vida muy, una vida muy bonita, energéticamente muy padre. Y aparte, una cosa muy padre de las que nos va a hablar el día de hoy que tiene que ver precisamente con esta salud, con cómo generarte un estilo de vida saludable, un estilo de vida sano que te permita tener mejores resultados. Claro. Lo que estamos buscando todos, ¿no? Y te voy a recordar más bien, el triangulito este que hemos hablado muchas veces, el triángulo de poder del coaching. Pero el triángulo de poder del coaching desde la ICS. Ah, claro. Ya está registrado por la ICS, por cierto. Ay, por si ahí nos lo quieren copiar, ya sabes. Porque lo dudaban. Ay, no, 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 no. Este, lo primero, recuerda que somos seis dimensiones, ¿no es así, Liz? Básicas. Seis dimensiones básicas. La dimensión espiritual. Tú te mueves desde la dimensión espiritual. La dimensión espiritual no tiene que ver con el... Sus creencias religiosas. Nada que ver con la experiencia religiosa, como dice la canción de Ricky Iglesias. No tiene que ver nada con ello. Sí, ok. No tiene que ver con la experiencia religiosa. Tus valores, tiene que ver con tus principios Rectores de vida, tiene que ver con tus valores Y tiene más que ver con Desde dónde estás tomando Tus decisiones, desde el amor Desde la fe, la confianza El La libertad La plenitud Desde dónde estás tomando tus decisiones Hacemos una T de Franklin O las estás tomando desde el miedo, el deseo El ego, el enojo Desde dónde estás tomando tus decisiones Qué valores tienes, cuáles son tus principios Desde la carencia, claro Tus principios rectores de vida Todo esto tiene que ver con la espiritualidad Tiene que ver más con tu esencia Personal, con tu identidad Luego viene la parte emocional Son seis dimensiones Espiritualidad, perdón, espiritual Emocional Y recordemos que ahí es otra parte del triangulito Las seis emociones básicas, ¿les recuerdas? No, cri cri Ah, se las vamos a recordar entonces Las seis emociones básicas Que todos sentimos Lo hemos hablado en muchos programas de esto Recuerda, vas a sentir siempre Cásate con ello ¿Eh? Nada Vas a ver Y las seis emociones básicas son La tristeza Sí Este El miedo El enojo Alegría Alegría La sorpresa El rechazo Y la alegría Así es Parte de un triangulito Y regresamos al triangulito A este lado A este lado del triángulo Que son las dimensiones Decimos espiritualidad Decimos emocionalidad Decimos mente Sí, claro La mente tiene que También la mente se sana La mente tiene que estar sana Tiene que estar saludable Por supuesto Decimos físico El físico, el cuerpo Tiene que estar saludable Decimos social La dimensión social Y también podemos sanar Nuestras relaciones sociales Con los demás Ahí hablamos del estilo de vida también Y nuestra dimensión material Y el asunto este De la De la necesidad social ¿No va incluida Esto de las relaciones interpersonales En tu salud emocional? Las relaciones interpersonales Y las relaciones intrapersonales Las dos Va incluido en tu salud emocional Y en tu salud Este, material y social también O sea, en un momento determinado Se van entremezclando Unas con otras Pero es importante equilibrarlas Es importante equilibrarlas No solamente irnos Hacia, digamos Las dimensiones solamente Las que llamamos externas Que son la física La La Material Y la social Si nada más te vas Por el lado externo Vas a tener resultados por ahí Solamente externos Claro Son más superficiales Cuando trabajamos desde ahí Entonces son unos resultados Más superficiales Y obviamente resultados Que duran poco tiempo No te duran todo el tiempo Y por supuesto Lo que está diciendo Es trabajar en conjunto Todas estas Hay que equilibrarlas Las dimensiones Que les llamamos nosotros Internas Que son La espiritual Y la emocional Te dan resultados Permanentes Cuando tú trabajas Cuando tú trabajas estas emociones Los resultados son Permanentes La mente une Todas las dimensiones Ahí es donde tenemos Todas las dimensiones Unidas a través de la mente Y luego viene el último La última parte El triangulito Que son Cómo cubrimos Nuestras necesidades Y aquí te mencionaría Rápidamente nada más Las seis necesidades Que hemos mencionado Aquí antes Que son La necesidad de seguridad La necesidad de conexión La necesidad de significado Y la necesidad Bueno Las que llamamos Principales O básicas O primarias Y la necesidad De variedad La de variedad Y luego tenemos Las dos necesidades restantes Que son las de trascendencia Y las de valor Que son El crecimiento Y la contribución Así es ¿No? Bueno pues con esa introducción Que es el triangulito De la fuerza Del coaching integrativo Vámonos A tu sección Liz ¿Ah sí? Vámonos a la sección De auto coaching Con Lizy Camacho Hola bienvenidos a tu sección Auto coaching con Lizy Camacho Un placer ya sabes Como toda semana Estar contigo Hoy vamos a ver Los cuatro puntitos Básicos para cuidar tu salud El primer punto es Conoce tu cuerpo Voy a enfocarme más A lo que es la salud física Y mental en este momento Porque es una sección pequeñita Entonces vamos a Para cuidar nuestro cuerpo Tenemos que conocerlo Conoce tu cuerpo Registra todos los cambios Y todo aquello Y todo aquello Que tu cuerpo Te grita a veces silenciosamente Esto te puede ayudar A evitar ciertas 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 cosas Que no te agraden Acerca de tu cuerpo Ciertas enfermedades futuras El segundo es Mantente alerta y activo Mantente activo La actividad tanto física Como mental Permite que segregues Serotonina Oxitocina Noradrenalina Y serotonina Y eso son las hormonas Del bienestar Busca un especialista Busca un especialista Si vas a A mantener Y a tomarle Este atención A tu salud Por favor Acércate a profesionales Si quieres revisar Tu peso Quieres sentirte mejor Mejorar la conceptura De tu cuerpo Tu piel Etcétera Ve con un nutriólogo Con un médico Que sea especialista En esta situación Si vas a Prestarle atención A tu situación emocional Por favor Ve con un especialista De este ramo Si vas a Si vas a Prestarle Atención Aparte A nivel mental A nivel emocional Y a nivel logros Y metas Ve con un coach Aquí te estamos esperando Y por favor Durante este proceso Diviértete El divertirte Te asegura De verdad Te asegura La alegría Y el bienestar Esto fue Autocoaching Con Lizzie Camacho Muy bien Muy bien Pues ya regresamos Aquí andamos de nuevo Este Pues uno de los Estados Bueno Tú estabas hablando Aquí del estado mental Y del estado emocional Yo creo Que en el estado emocional En el que vives Es Más bien El estado emocional Es donde vives Son los resultados Que obtienes Por supuesto Por supuesto Estoy totalmente de acuerdo No Y pero Pero yo creo que va también En conjunto con el estado mental Porque también Tu enfoque Es importante Vamos a darle la trela Perfecta entonces Exacto No te gustaría Me encantaría Había una herramienta De coaching Muy buena Que se llama La trela perfecta Si Otro triangulito Es coaching Nos mueve mucho En triángulos Te has dado cuenta En uniones La mayoría son triadas Bueno Si 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 Está interesante Es una figura geométrica De energía De hecho Los prismas Todo es Tiene mucho que ver con ello Bueno Fíjate que te quiero decir esto Hay una En coaching Utilizamos una herramienta Que se llama La trela perfecta Que tiene que ver Con tres elementos Claves aquí El primero El enfoque De cierres Si claro Tiene que ver con que Con los pensamientos Si En que estás pensando Cuando estás pensando Así es Exacto En que piensas Cuando piensas En que te estás enfocando Cuando piensas también Por ejemplo ¿Dónde está tu atención también? ¿A qué le prestas atención? Exacto Por ejemplo Ahí donde estás sentado Justamente ahora Piensa en todo lo azul Que ves en ese lugar Por ejemplo Observa por favor Bien todo lo azul Que hay en ese lugar Piensa todo lo azul Que ves en este lugar Ya ya mentalmente Me puse a buscarlo Ya lo revisaste ¿Ya lo revisaste? ¿Ya viste lo que hay en todo En este lugar de azul? Ok Ahora Ahora Aquí hay un poquito de azul Ahora Cierra tus ojos por favor Porque te voy a preguntar Algo Ahora abre tus ojos Y dime ¿Dónde estás? ¿Qué hay color rojo? Claro Te cuesta más trabajo Porque estás Complicado ¿Verdad? Te cuesta más trabajo Porque tu enfoque Lo dirigiste hacia lo azul Entonces cuando te cambias El La pregunta La pregunta Pues obviamente Pues no lo tienes registrado No lo tienes totalmente registrado ¿Qué pasa cuando tienes Por ejemplo Un este Cuando te pregunto Oye ¿Cómo están tus padres? ¿En quién piensas? Pues en mis padres O en la vecina O en el vecino Será en el vecino Pero no Ah en el vecino Sí, sí Ya me dirigiste otro enfoque ¿Estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo? Entonces ¿En qué te estás enfocando Cuando te estás enfocando? ¿En qué piensas cuando piensas? El segundo La segunda línea de la trea perfecta ¿Cuál sería? Sería el lenguaje Claro ¿De qué hablas cuando hablas? ¿Cuándo hablas de qué hablas? ¿Hablas de queja? ¿Te quejas? ¿Hablas del deber ser? ¿Es que debo de hacer esto? ¿Es que debo de tener aquello? Debería de ser Debería de ser Debería de hacer Deberíamos todos Estamos hablando del deber Estamos hablando del tener Estamos hablando de ¿Qué estamos hablando Cuando estamos hablando? ¿Hablas para ser escuchado? ¿O hablas para escuchar? Ouch ¿Hablas para ser escuchado? ¿O hablas y haces preguntas? ¿No? Hay una pregunta que me gusta mucho Precisamente Hablando de preguntas En el coaching Que dice algo así como El mundo sigue a tu palabra O tu palabra sigue al mundo Claro ¿Qué tal? El mundo sigue a tu palabra O tu palabra sigue al mundo O tu palabra sigue al mundo Exacto O sea Estás creando el mundo En el que vive Estás creando el mundo En el que estás O Estás siguiendo al mundo ¿En qué te estás enfocando? ¿De qué estás hablando? El lenguaje ¿Cómo te hablas a ti mismo? ¿Cómo hablas a los demás? El lenguaje determina Realidades No solo habla de realidades Determina realidades Y por último En la teoría perfecta Hablemos de fisiología La fisiología es tu cuerpo Claro Es importantísimo Estoy de muy buen humor Me siento muy muy bien Tú le crees No sabes que alegría Me da estar en coaching Al desnudo Ajá Entonces El cuerpo Y la forma en la que nos expresamos Claro Nuestra postura corporal Habla mucho de nosotros Claro Por supuesto Por eso decía No hay Dicen Decimos en el coaching ¿Verdad? No hay No hay personas sin recursos Hay estados sin recursos Así es Y de estado nos referimos A estados emocionales Así es Por eso en el coaching También decimos Que en el estado En el que En el estado emocional En el que vives ¿Verdad? Es donde Es donde estás obteniendo La mayoría de tus resultados Y con eso nos vamos a corte Ya quiero presentar a mi invitada Sí hombre Ya me urge a mí también No más tiempo De más herramientas Y de más rollo Quiero entrar directamente al tema Así que Ahoros a corte Liz Nos vamos a corte Julio No te despegues Hola Qué bueno que ya Que siguen con nosotros Bienvenidos Ahora sí Ahora fue el que Mira que me agarraron Le descanso Por fin Por fin Ya fue el ido yo De High the Sims Me tomaron el día de hoy Pero no pasa nada Es parte del show Y ahí estamos Ok Bueno quiero presentar A nuestra invitada El día de Oilizing Ajá Que es Ella es coach de salud Experta en nutrición Ahorita nos va a explicar Exactamente en qué En qué tipo de nutrición Es experta Ya nos vemos en algún programa Por aquí Ella es Ana Carral Anta bienvenida Bienvenida Ana Ay gracias 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 por la invitación A ver pláticanos Ana ¿Cuáles son tus especialidades? ¿Qué es lo que haces exactamente? ¿Qué es lo que hago? Bueno básicamente Es nutrición preventiva Anti-aging Y un poco de fitness No soy experta en fitness Pero me encanta el fitness Entonces tengo mucha gente Que viene conmigo Para mejorar su fitness Ahí estás perfecta Sí Muy bien Oye Anita Pero a ver pláticanos Hoy estamos hablando De la limpieza de tu mente De tu cuerpo Y de tu estilo de vida Cuando hablamos de estilo de vida Específicamente ¿A qué nos estamos refiriendo? Yo estilo de vida Lo veo como algo Que va a mejorar la salud De tu cuerpo físico De tu mente Y de tus emociones No como decía Lizy No tiene que ser algo Económico ¿Me entiendes? No es me voy a comprar la bolsa Entonces tengo mejor ¿No? Estilo de vida No tiene nada que ver Estilo de vida Envolucra El hacer ejercicio El tener salud mental El estar contenta Con tu familia ¿No? Con la gente que quieres Cuidar tu cuerpo Que al final tu cuerpo Es un santuario Claro Es el que maneja Si tu cuerpo está sano Vas a poder estar bien Mentalmente Y emocionalmente Porque hay neurotransmisores Los neurotransmisores Se alimentan de aminoácidos Cuando tú decías serotonina Decías oxitocina Noradrenalina Adrenalina Todas estas hormonas Neurotransmisores Se alimentan de proteínas De aminoácidos Y de vitaminas Entonces una dieta Llena En más bien Una dieta Faltada De estos nutrientes Pueden hacer Que te sientas deprimida Pueden hacer Que te sientas Sin ganas Entonces vienen Las emociones Y todo se hace Mucho más complicado Somos mente Cuerpo Y espíritu Es integral Entonces una Si eres lo que comes Pero también eres lo que piensas Y lo que sientes A ver por ejemplo Una persona Ahora que está tan de moda El dejar de comer carne ¿No? El no comer carne Las personas que dejan de comer carne Que solamente se alimentan Con base En verduras Este Frutas Legumbres Digo hay corrientes Por ejemplo Hay los frutarianos Que solamente comen pura fruta Y bueno Los veganos Los veganos Que todos lo comen crudo Los vegetarianos Que no comen nada De producto animal Producto animal Este ¿Cómo pueden equilibrar Sus cuerpos? O de plano No hay manera de hacer Que la proteína animal Se supla Mira yo creo que también Hay que saber por qué lo haces ¿No? Hay mucha gente que lo hace Por religión Hay mucha gente que lo hace Por cuidar a los animales O porque está de moda Yo creo que si vas a ser vegana Yo fui vegan raw O sea crudivegana un año A mí en lo personal Me fue muy mal Se me cayó el pelo La piel muy diferente Estaba yo agotada No tenía Esa energía Como vital ¿No? Que necesitas O sea a mí en lo personal Me cayó muy mal Y yo sí tuve que regresar A alimentarme de proteína animal Que el huevo Que el salmón Que las sardinas Vas escogiendo tus fuentes ¿No? Por supuesto Y la calidad Importa También ¿No? O sea de dónde consigues tu carne ¿No? Yo recomiendo que sea tal vez Es orgánica Grass fed O sea que sea alimentada De pasto De preferencia Si no puedes Bueno tampoco nos vamos a morir Porque un día comas carne La cosa es Si vas a ser vegana O vegetariana Que si tengas un balance Porque yo creo que Un arroz O una quinoa sola No te va a dar nunca Los aminoácidos Que tenga una proteína Claro Entonces tienes que meterle Mucho suplemento A la dieta Y ahí es en donde Te puede salir más caro El tema también Si claro Que la vitamina B12 Que el hierro Que la espirulina Que el polen Que la maca Porque aparte ya no es natural O sea le estás metiendo externo Ah porque Claro El químico Nunca va a ser completo Los aminoácidos De una proteína vegetal Son muy diferentes Estructuralmente hablando Que de una proteína animal Ajá Si cambia El colágeno Cuando hace falta colágeno Que está sucediendo En el cuerpo humano Si te la sabes esa Si pues el colágeno Es parte del Lo produce la proteína animal Son los bloques De tu cuerpo Tanto como las uñas Como el pegamento El pelo La piel A ver Fue lo que me pasó a mí A ver Es que eso iba Fíjate que yo dejé de comer carne Por mucho tiempo Más de un año Año y medio Casi dos años de hecho Y de repente me dijeron Que tenía una baja De colágeno impresionante Empecé a sentirme débil Empecé a sentirme Pues muy extraño Y este Y resulta que regresé a comer Ahorita estoy comiendo Por pequeñas porciones Pero regresé a comer Carne como pescado Siempre he comido pescado Ese nunca lo he dejado Pero la carne roja La dejé totalmente Pollo, carne roja Todo esto Y este Y me he sentido muy bien Y no tienes que comer mucho Tampoco es Ah el filete Y me como todo No Son porciones Es un balance Te puedes echar Tu licuado Proteína vegana Tu carnita O tu pescado Y ni siquiera Todos días Claro Pero dejarlo por completo Trae muchos problemas Yo conozco a mucha gente Que se ha metido En broncas De salud Porque no lo hacen bien Y es porque es la moda De veras hay que estar informada Y como dices tú Hay que ir con un profesional Con alguien que si te coche Muy bien En un balance De todos los nutrientes No puedes agarrar Y decir ya dejo de comer esto Al final tu cuerpo Lo necesita de alguna manera Fíjate que yo hice eso ¿Verdad? Yo un día amanecí O sea y dije A partir de hoy No voy a volver a comer carne Ahí están los tres Ya lo hicimos Y nos fue pésimo Y fíjate A ver Perdón Perdón Les interrumpo un segundo A ver por favor Coaches Quienes nos están viendo Escuchen esto Lo que acaba de decir Ana Es impresionante Los tres lo hicimos Tienes tres evidencias aquí No nos fue bien De que nada más Dejar los alimentos Por dejarlos No es lo más adecuado Más sano Tal vez lo adecuado puede ser Más bien hay que ir Con un especialista Claro Un especialista Un nutriólogo Pero es una persona Que sepa Y que observe Tu genotípoles Así es No Esa es fundamental De acuerdo a tu sangre Sepa que es lo que te Te hace falta comer De acuerdo a mi genotipo Mi tipo de sangre Requiere proteína Tu biotipo y tu genotipo Son los dos Mi biotipo y mi genotipo Entonces un día en la mañana Le levanto y digo A partir de hoy No vuelvo a comer carne Tomando en cuenta Que era una persona Que siempre Era muy extremista O era carne o verdura Entonces yo decía Ensalada Yo decía Que soy caballo Que no A mí me das mi carne Y ya era carne roja Y eran unos filetes Que te salía más barato Invitarme de compras a Las Vegas Que invitarme un buen corte Porque Entonces imagínate De un día para otro Me levanto y digo Ya no voy a comer carne Obviamente Casi cuatro años después Estoy ahorita En un tratamiento De compensación De hierro Me están vitaminando Me tengo que hacer Unas limpiezas Y unos granajas Porque Mi cuerpo reaccionó Se defendió El sistema inmune Se defendió Como si estuviera Siendo atacado Por la falta de proteína Por supuesto Y lo que tú decías De escuchar al cuerpo Ese es uno de los tips Que sí les puedo recomendar Escuchen Las señales físicas Que su cuerpo les manda Les duele la cabeza Tienen migrañas Tienen gases Están inflamados Me duele el pie Me duele la rodilla Lo que sea Escúchenlo No se tomen una aspirina Y lo callen No callen a su cuerpo Pongan atención A lo que les está Hablando Literal Y se los digo Por experiencia Yo no le hice caso Yo estuve inflamada Muchos años Y resultó Que tengo una enfermedad Autoinmune Que soy celíaca Entonces yo no puedo Comer nada de gluten Pero yo no escuché A mi cuerpo mucho tiempo Entonces Por favor Ese es uno de los tips Escuchen a su cuerpo De veras No lo ignoren Porque el cuerpo Aguanta hasta que aguanta Y nos cobra la factura Tarde o temprano Y a veces con intereses Por haberlo ignorado Tanto tiempo Exacto Y te voy a poner Ahorita un ejemplo Que estabas diciendo De lo del tipo de sangre Que si hay una dieta Muy famosa Del tipo de sangre Y lo que yo he estado Estudiando ahorita En Estados Unidos Del tipo de sangre Este Que creo que la sacó Este diádamo La primera Está basada en lectinas Ok Que es una reacción Que tiene tu intestino Ante ciertas lectinas Que tienen los alimentos Entonces Hoy en día El intestino Del humano Ha cambiado O sea Se ha tenido que defender Porque ya no son Las mismas lectinas Tenemos El trigo Genéticamente modificado Claro El corn O sea El maíz Está genéticamente modificado Los alimentos Han cambiado La leche Aparte Nuestros horarios De alimentación Bien Bien Las toxinas Todo ha dañado Mucho nuestro Nuestro sistema Digestivo Entonces yo he tenido Gente que es tipo A Que se supone Que es la agriculture De agricultura Porque es el tipo De A sangre Que son celiacos No pueden gluten No pueden No pueden Entonces eso es Hoy Por hoy No creas que aplica tanto Yo creo que más bien Tenemos que irnos A lo que Nuestro cuerpo Está viviendo en el momento Nuestro estrés Que alergias Si nos hemos enfermado Si hemos tenido bacterias Parásitos Nuestro sistema inmune Que me entiendes Es Hoy en día Es más Como decías Tu Genetic blueprint es tu predisposición genética y cómo estás llevando tu estilo de vida, porque tu estilo de vida va a influir en qué botones le vas picando a esa genética, si yo tengo genética de cáncer en el pulmón y fumo ¿qué creen? pues estoy prendiendo un foquito rojo ahí de inflamación es así de sencillo le estás haciendo una invitación de diabetes tipo 2 hay personas que tienen 75 años de edad, yo conozco personas de 75, 80 años de edad que han fumado toda su vida y no tienen ni la más mínima evidencia de fisema o de cualquier cosa en sus pulmones, cierto pero te puedo asegurar que son personas que tienen la característica de que son muy alegres o disfrutan mucho la vida generalmente conozco personas que le meten a su vinito todos los días en la comidita o en la nochecita tienen 65 70 años y tienen su hígado y su páncreas súper saludable en perfecto estado y ve que interesante y conozco personas de 35 años que traen problemas de de insulina de diabetes y de todo esto porque no les funciona todo tiene que ver el nivel de estrés que hoy vivimos afecta a todo nuestro sistema nuestra parte emocional también hoy vivimos estrés nunca antes el ser humano había vivido estoy de acuerdo con eso es impactante y esto afecta por supuesto que a todas estas enfermedades que de cierta manera se disparen yo estoy de acuerdo contigo si tú llevas una dieta perfecta balancea así y nunca sales ni siquiera tomarte el mezcal porque ay no no puedo y no puedo comer no me sirve nada que seas perfecta porque qué crees estás estás sola no te diviertes yo necesito que te rías yo necesito que estés contenta yo no quiero que te vayas al gimnasio y vayas al gimnasio dos horas y estés estresada eso me está elevando tu cortisol es peor haz el ejercicio que te guste muévete pero escoge algo que te guste hacer entonces es en donde viene la individualidad de la persona exacto qué te gusta hacer hazlo ¿me entiendes? busca la manera de estar contenta y disfrutar de acuerdísimo contigo a ver qué pasa con la citis colitis gastritis son inflamaciones la litis es inflamación son inflamaciones que se vuelven crónicas hoy en día la gente tiene el nueve de cada diez personas que conozco Ana es impresionante traen un problema o de gastritis o de colitis o de las dos y la mayoría de manera crónica gastritis y cocina esto se puede prevenir de alguna forma o si ya la tienes que se hace claro las dietas ¿cómo es a ella? esto mucho tiene que ver el estrés por supuesto el estrés sí es físico porque si generas cortisol el cortisol es una hormona glucocorticoide que requiere de azúcar de tu hígado ¿no? y de tus músculos y de las células del músculo entonces viene un desbalance de azúcar entonces eso es una el estrés te lo juro que sí es físico y daña además tu intestino delgado te hace un tema de intestino permeable así se llama es una condición que ya existe hoy y que es una de las principales consecuencias de una enfermedad autoinmune porque se pasan moléculas de alimentos a tu flujo sanguíneo tu cuerpo tu sistema inmune ataca esas moléculas porque no lo reconoces esto que hace aquí vamos tienes un intestino permeable o sea permeable exactamente la otra es que hoy se consumen muchas medicinas que compras así nada más ay yo el antiácido el no sé qué eso baja mucho la acidez de tu estómago tu estómago es un órgano que tiene que ser ácido a menos que tengas una gastritis o sea tienes una la abierta aquí y se te regresa el ácido tienes una condición ya seria entonces pues por supuesto hay que bajar el ácido pero el estómago es la rellasal que hace que no cierre exactamente una úlcera o algo así pero lo que sí hay que tener en cuenta es que el estómago es un órgano ácido el intestino el intestino intestino es es alcalino entonces el estómago necesita el ácido clorídico para deshacer los alimentos y que lleguen al intestino delgado y ahí se haga se haga la digestión entonces tú te tomas antiácidos y ahora ya estás rompiendo con un esquema que no va de acuerdo con tu cuerpo con un proceso natural de tu cuerpo más bien bájale al ácido que te estás comiendo o la comida chatarra o el azúcar o cosas que sí están generando chocolates, chiles comida chatarra azúcar mira el chocolate yo adoro el cacao y el cacao de hecho lo usaban los aztecas como heart health y que era destapar las arterias de la gente te lo juro que es antioxidantes sanísimo el cacao cacao puro no todo azucarado lechoso que te venden ya el chocolate porque eso ya es más grasa y azúcar que cacao exacto pero el cacao viene de México claro y es yo creo que hay que híjole recomendarle a la gente ese cacao nuestro es sano es bueno el cacao aparte el cacao tiene una propiedad bien interesante el cacao toma todos los días yo sabía esto no sé si que tan cierto o sea a ver tú tú dinos pero que el cacao tomado todos los días también te ayudan te ayuda a limpiar un poco el intestino y todo esto sí te ayuda con la serotonina por eso se nos antoja si estamos tristes quiero chocolate porque te ayuda a estar contenta además el chocolate como tal está comprobado que disminuye las tallas de la ropa ay sí a mí yo sí le he hecho cacao todas las mañanas tengo té de cacao sí tomo mucho cacao y a mí me gusta y lo recomiendo es un alimento que tú recomiendas como cacao puro sin azúcar sí por supuesto y el beneficio específico tiene muchísimos de hecho en una gráfica de ORAC que es el Oxygen es que está en inglés Radical Capacity Absorption es el más alto más que las berries de la capacidad de ayudarnos con el estrés oxidativo ok nos ayuda exacto pero tiene que ser un cacao que no tenga pues la cantidad de azúcar o sea no se vayan a comer un Snickers ponte tú eso no interesante y ese no lo conseguimos ayer les interesó aquí a todos los que nos están escuchando el cacao puro el cacao puro donde lo conseguimos pues hay un chorro de tiendas está Orígenes Orgánicos está Caipacha está Green Corner hay mil tienditas naturales en México Green Corner híjole todo el mundo sabe de esas incluso en los supermercados convencionales ya ves sí el 85% para arriba hay muchas muchas marcas que venden es marcas conocidas ya están sacando sus chocolates de mejor de más porcentaje de porcentaje de cacao y menos azúcar y azúcar interesantísimo el tema por favor no te despeguen nos vamos a un corte comercial Julio ahora nos acorta y regresamos aquí en Cochina al Desnudo no te despegues está bonita muy interesante una cosa bonita aquí en la ley alguna otra cosa no se preocupe ah bueno estamos en el libro de la semana el libro de la semana y esta el libro de la semana está interesantísimo apenas ayer nos vamos enterando que a los 75 años de edad le queremos dar las gracias Liz a nuestro querido psicólogo escritor conferencista internacional y en algún momento un considerado gurú de la a mí la palabra gurú no me gusta pero él fue considerado un gurú yo no lo llamaría maestro un maestro en el desarrollo humano Wayne Dyer bueno pues Wayne Dyer ya trascendió le damos las gracias a Wayne Dyer por este paso en este tiempo y en esta época porque nos dejó grandes enseñanzas nos brindó y nos aportó grandes cosas el libro de la semana entonces va a ser tus zonas erróneas de Wayne Dyer déjame presumir te lo mira este es mi libro que leí hace 25 años y es el de hace 25 años ahí lo tengo es este este libro lo compré cuando tenía 17 añitos de edad se puede ver claramente las obras están ya había imprentas si ya había tengo esta una RFC aquí una cédula mía que saqué en 1992 a ver si se puede ver a ver te la de la esta cédula es de 1992 y este yo compré este libro hace fíjate imagínate hace 25 años en 1990 fíjate traigo aquí en la cédula este y es un libro bien bien interesante porque te habla precisamente dice técnicas audaces pero sencillas para dominar los esquemas erróneos de tu conducta yo si lo lees hoy en día es un libro que lo vas a sentir después de las neurociencias la biodescodificación y todo lo que existe lo vas a sentir hasta un poco básico pero sabes es un libro es uno de los libros de cabecera que deberíamos tener todos yo creo que no es lo que lees no es el mensaje que quieres aprender de lo que lees y del mensaje y ahí está Wendayer autoayuda y superación se llama tus zonas erróneas este esta es una edición de 1978 y hay ediciones muy modernas muy nuevas te lo sugiero te lo recomiendo este es el libro de la semana regresamos y bueno nos vemos en el siguiente en el siguiente capítulo del libro de la semana gracias gracias Julio regresamos 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 bueno ya estamos aquí platicando con Ana que el libro es muy bueno y todo y tal este bueno a ver regresamos contigo Ana estamos hablando de las itis y de las gastritis y de las colitis y de todos los itis que tenemos ahí que nos hace tanto daño tú querías hacer una pregunta sobre los alimentos que nos hacen mejor si yo quería preguntarte si había algo específicamente algún alimento que si estás estresado te pueda apoyar a reducir este tipo de estrés y si cuando estás estresado comes también alimentos específicos aumenta el grado de estrés o lo baja si por supuesto es como un círculo vicioso caray estás estresado buscas el azúcar para bajar el estrés o buscas el premio buscas algo que te calme porque queremos estar en paz esta información es súper básica es importantísima si estás estresado buscas algo que te calme y buscas el azúcar wow si hubiera sabido esto hace 10 años caray o hay gente que se fuma el cigarro o que se va por la copita cada quien maneja el tipo de de adicción ¿me entiendes? porque al final el azúcar se vuelve adictiva por supuesto mientras más comes azúcar más adicción generas más estrés en el cuerpo vas a estar ocasionando porque si manejan se manejan las hormonas ¿no? la insulina entonces estás subiendo tu insulina te viene el bajón ya te sientes cansado eso les pasa mucho a los niños cuando van a la escuela y no tienen un desayuno balanceado de proteína grasas buenas yo soy muy pro grasas buenas caray que les den sus almendras su aguacate proteína buena ¿me entiendes? no tanto el cereal con tanta azúcar eso luego les da el bajón y ya están brincando en la clase ya están tristes ya tienen un sueño ya no ponen atención entonces eso pasa tanto como a los niños como a nosotros y el pobre páncreas está produciendo insulina claro y luego te vuelve resistente a la insulina y después te da diabetes tipo 2 o hipoglucemia entonces exacto o sea de repente ahora entiendo todo Ana wow ahora entiendo todo es que acabas de dar un diagnóstico que ni un médico me ha podido dar ahora entiendo porque cuando cuando fui al ideólogo me dijo lo que me dijo o sea me dijo ya estoy cantinflando ¿verdad? me dijo lo que me dijo es que acabo de decir una cosa bien extraña pero bueno estoy emocionado acabo de darme cuenta de algo todo lo que ya se aprende imagínense un foco gigante aquí sí sí una epifanía me acaba de decir una epifanía aquí Ana gracias no voy a decir más nada más voy a decir que acabo de entender el error que he cometido en los últimos 20 años de mi vida nada más te digo con lo que acabas de decir sí bueno sí más que sí porque luego muchas veces vamos al médico y todo y nos quiere decir que tenemos 20 mil cosas este raras cuando lo único que tienes que hacer es darte cuenta balancear de cómo encontrar el equilibrio en tu alimentación no se trata de que no comas pastelitos no se trata de que no te des tus gustos hasta te los puedes dar diario teniendo un equilibrio en lo que comes y en la manera en la que te lo comes claro y siempre y cuando identifiques si hay algún alimento que te está generando sensibilidad que es lo que estábamos platicando exacto que si eres sensible a los lácteos una cosa es sensibilidad a la caseína que es la proteína de la leche y otra cosa es intolerancia a la lactosa son muy diferentes ¿por qué utilizamos eso? por ejemplo las intolerancias es falta de enzimas entonces no tienes las enzimas de la lactosa y la caseína que es la proteína o el suero de leche ya generan una inflamación silenciosa crónica porque cuando haz tu cuenta que te cae mal el brócoli o los frijoles pues no tienes las enzimas más no te están haciendo daño como tal estás incómoda y estás inflamada y tal vez no la digieres bien porque te faltan enzimas yo siempre recomiendo enzimas por cierto eso es lo más común de hecho eso es muy común a la gente le faltan enzimas exacto claro es lo más común sí y después si quieres otro día les explico lo de las enzimas y por qué es importante y la otra son las sensibilidades que generan una inflamación crónica que es el gluten los lácteos el huevo tiende a generar muchos este tipo de inflamación la gente no lo sabe come huevo diario y puede estar generando un tipo de alergia inflamación algo la soya a veces el maíz también algunas frutas como las fresas y luego ya vienen las alergias más peligrosas que ya te dan anafalaxis te salen muchas ronchas que hay que tener cuidado y son las más evidentes claro te das cuenta en dos segundos y te vas al hospital el problema de las sensibilidades le decís que no te das cuenta y estás generando una inflamación crónica silenciosa en tu cuerpo y eso es un proceso de envejecimiento es así de sencillo y vas dañando tu cuerpo constantemente por eso les digo escuchen a su cuerpo y luego ya hay muchos exámenes de sangre que te puedes hacer para ver específicamente qué alimento te cae mal ok muy fácil muy fácil muy bien ok perfecto bueno pues me gustaría entonces a ver tenemos una plática este fin de semana tenemos una plática este fin de semana nos gustaría que nos platicaras quién viene de qué se trata y el objetivo qué vamos a obtener con esto este fin de semana bueno este fin de semana viene el doctor Alejandro Hunger que es un uruguayo es un doctor es un cardiólogo MD que trabaja y practicó toda su vida en Estados Unidos y él mismo cayó en un tema de fatiga crónica inflamación de todo su tema digestivo depresión y entonces tuvo que llegar a esta situación en donde tengo que arreglar lo que como porque desde ahí viene la causa de lo que me está pasando no tomarme más pastillas porque solo tapan el problema no arreglan la causa es como medicina china la medicina china que es la medicina más vieja que ha existido es desde la raíz del problema hay que ver qué pasa entonces este este doctor viene a darnos una plática de cómo tratar de vivir mejor mejorar hábitos cambiar ciertas cositas y depende cada quien hasta qué grado llega pero yo creo que la información que va a dar es valiosísima nos va a ayudar a todos a aprender ah pues esto va conmigo esto ahorita pues no tanto no estoy tan lista pero entonces igual y si me quito los lácteos porque si siento que me inflaman vamos a conectar mucho con lo que él dice lo hace de una manera muy aterrizada muy padre y es en español y es este sábado entonces creo que vale la pena que lo vayamos a ver y dónde nos contactamos contigo para informes bueno para la plática se van a www.alternativa.life también hay un teléfono en donde podemos pueden hablar y pedir atención y hay promociones entonces pregunten por las promociones ahorita también estoy pidiendo por voluntarias voluntarios que quieran ir a ayudarme que a pasar el micrófono para los que quieran preguntarle al doctor que a no abrir las no sé como que gente que vaya queremos que mucha gente vaya si alguien se anima aquí en la primera que le pasen ya le sirve el agua al doctor con Ana y con Lizzie Camacho ok está bien oye pues buenísimo a ver esto esto dónde es en el Westing de Santa Fe Westing Santa Fe empieza a las 10 sábado a qué hora a las 10 de la mañana termina la 1 y yo creo que espero que haya boletos ese día ya no sé porque si se están vendiendo bien o sea que hay que comunicarse ya para saber cómo va yo creo que vale muchísimo la pena no sé cuándo puede regresar él a México y él sacó el libro de Clean si quieren ir leyendo Clean hace mucho sentido veras está increíble perfectísimo si queremos estar más sanos si queremos tener mejores estructuras de salud en nuestro cuerpo saber qué alimentos pueden estar haciendo bien qué alimentos podemos procesar mejor de acuerdo a nuestro a nuestro tipo de acuerdo a todo esto podemos verlo el sábado con el doctor Alejandro Jünger en el Westing de Santa Fe de qué hora qué hora dijimos de 10 a 1 de 10 de la mañana a 1 de la tarde este próximo sábado entonces wow pues es un regalazo no podemos faltar ahí ok sí sí claro que y en español y recuerden una cosa queridísimos seguidores recuerden una cosa dieta no significa este me voy a cuidar y voy a hacer una dieta no dieta dieta significa que le des a tu organismo minerales recursos para funcionar bien que le des lo que necesita tu cuerpo exacto no un general que es que la dieta de la luna que la dieta del sol que la dieta de aquí que la dieta de allá que el ditos de acá que el ditos de allá no que requiere tu cuerpo por eso hay que ir con especialistas y que es una muy buena oportunidad aprender a reconocer que esto cuáles son los alimentos que nos caen bien y nos caiman dieta es comer bien la dieta es comer bien bueno la dieta viene de la palabra griega dieta que significa estilo de salud estilo de vida exacto ahí está ahí están apareciendo en pantalla precisamente los datos de Ana Carral donde Ana Paula Carral Ana Paula Carral donde la podemos localizar arroba ahí está es tu twitter ese es mi twitter ese es tu twitter entonces ahí puedes por favor escribirle agrégala ponle exceso seguidor vale la pena si estás un poquito pasada de peso un poquito pasado de peso quieres tener una vida más sana una vida más saludable más feliz con mejores resultados hasta ligarte a esa persona que tanto has querido ligarte durante años porque no que por fin voltea a verte siempre no claro este lo que sea que quieras mejorar en tu salud y tal ahí puedes localizar ahí está tu twitter donde más te encontramos ahí está también tu página web donde más te encontramos Ana mi página mi facebook y yo siempre les contesto o sea siempre hay comunicación con la gente que me busca o me manda twitter además tú tienes este un consultorio tengo un consultorio de Santa Fe si si atiendo gente y puedo dar pláticas también en grupo consultas en grupo próximamente voy a abrir unos talleres muy padres entonces pues estén ahí al pendiente de qué está pasando porque no nada más soy yo como que estoy unida con mucha gente que está en este rollo y si es muy importante lo que dice Julio que cuando comes mejor piensas mejor las cosas y tomas mejores decisiones en tu vida puedes ser más productiva más creativa estás contenta entonces no nada más es voy a estar flaca no es cierto es voy a estar bien de todo entonces si es muy importante esa salud que rodea todo nuestro cuerpo ya estamos Lizy ¿dónde te encontramos? Facebook Lizy Camacho Master Coach Integrativa ahí me encuentras como Julio Álvarez Master Coach Integrativo en Facebook y te agradecemos mucho que nos haya escuchado en este programa de verdad vale la pena si estás un poquito pasado pasadita de peso si quieres mejorar tu alimentación si quieres mejorar tu salud ya por fin te decidiste ya ya vale o sea basta de dietas basta de todas esas tonterías vamos a comer bien vamos a alimentarnos y vamos a hacerlo bien Liz ¿te parece? hay expertos nutriólogos hay expertos coaches aquí lo estamos viendo es el mejor ejemplo hay nutricionistas hay ingenieros en alimentos hay especialistas en la salud tanto de física como mental como de otras que te van a apoyar para que realmente tu vida tenga ese giro que tanto tenga ese equilibrio y que entres en ese equilibrio nos prometes volver pronto para decirnos que donde vas a tener tus cursos y donde vas a estar yo feliz de que me invites encantada vengo te lo juro que linda gracias me encantó estar aquí es tu casa bueno pues te recuerdo nuestras redes sociales coaching al desnudo en Facebook y arroba coaching desnudo Twitter y bueno pues nos vemos en la próxima Liz nos vemos en la próxima emisión que tengas excelente semana gracias esperamos tus comentarios en Facebook así por favor gracias buen programa gracias radio tv punto lx presento chau 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 chau